Tanque Spray, Espuma a Fibra Yo comienzo cada sección de entrenamiento con dos piezas muy importantes que servirán de consejo. Less is best and pressure is better. Menos es mucho mejor y presión es mejor. Significa menos adhesivo y presión en los substratos. Esta aplicación es espuma a fibra. Mantengo un ángulo de 90 grados al substrato usando una aplicación. Menos adhesivo y presión en la barra de metal son aplicados de la misma manera. En este proceso o aplicación tenemos una pequeña cantidad de colcha espuma o espuma, pero seguiremos utilizando los ajustes que ya tenemos. Rociamos a un ángulo de 90 grados y rociamos ambas superficies al mismo tiempo con un solo paso. Rocía de manera fija en un solo paso. Less is best, pressure is better. Menos es mucho mejor, presión es mejor. No, 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 no.